Para evitar aglomeraciones por festejos del Día del Amor y la Amistad, el gobierno de Veracruz aplicará del 12 al 15 de febrero la cuarta alerta preventiva por el coronavirus Quédate en Casa, en 84 municipios cuyo semáforo epidemiológico es rojo y naranja. Se exhorta a la población a realizar sus compras respetando los protocolos sanitarios y a los ayuntamientos a evitar bodas colectivas. De hacerlas tendrán que limitar de manera considerable el número de contrayentes o hacerlas virtualmente, esto a fin de disminuir el índice de contagios. Al menos 10 empresas ya presentaron sus cartas de intención ante la ventanilla de atención del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec instalada en Coatzacoalcos, reveló el registro Oliver Damas de los Santos, quien añadió que algunas se establecerían en municipios cercanos. Coatzacoalcos cuenta ya con dos de los 10 polos de desarrollo del bienestar en que se construirán parques industriales, una vez que se emitan las licitaciones públicas nacionales e internacionales. El secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, reiteró que en el estado de Veracruz algunos empresarios querían cobrar adeudos por más de $1.000 millones de pesos sin que fueran comprobados los servicios o productos entregados. Además, dio a conocer que el gobierno del estado ha pagado $200 millones de pesos entre pago directo y esquema de factoraje que ya se había anunciado por la actual administración estatal. Será el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey el ente auditor encargado de realizar la verificación y análisis del sistema informático que será utilizado en la implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz. El Consejo General del Organismo Público Local Electoral aprobó esa designación al señalar que es la mejor opción, además de reconocer el prestigio de la institución educativa. Alonso Ancira, socio y presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, logró un acuerdo con Pemex para reparar el daño causado por el caso Agronitrogenados. Debido a esto, el juez José Artemio Zúñiga Mendoza suspendió este martes la audiencia de Ancira, quien el 26 de enero entregó un escrito a la Fiscalía General de la República, en el que ofreció pagar 200 millones de dólares como reparación por el supuesto quebranto a petróleos mexicanos. Imagen del Golfo